Bueno, pues me presento. Mi nombre es Belento Díos y responsable de másteres aquí en AFI Escuela. Y bueno, pues es un placer poder contar con muchos de los estudiantes asociados de la EALCE en esta convocatoria, en este webinar que os estamos ofreciendo de forma conjunta entre AFI Escuela, AFI y la EALCE. Así que, bueno, es un placer colaborar y, bueno, pues acercar esta tarde nuestros conocimientos, información que seguro que va a ser de mucho interés para vosotros. Como sabéis, tenemos una agenda muy interesante, muy apretada, pero que queremos que la podéis aprovechar al máximo. En estos días que algunos están en exámenes, queremos, bueno, pues estar con vosotros un rato para trasladaros la situación y conozcáis la situación actual en los mercados. También aquello que os estáis preguntando en estos días, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, no? Entonces, los perfiles más demandados. Vamos a comentar un poco acerca de algunas claves que hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo esta búsqueda. Y, bueno, y, finalmente, la experiencia de, bueno, de un exalumno, de alguien que ha seguido un poco, pues, los pasos que podríais estar siguiendo vosotros. Entonces, bueno, sin más, empezamos entonces. Hoy que tenemos a David Cano, que además de socio en AFI, es también uno de los directores de la parte, digamos, de mercados y gestión de carteras, de máster aquí de finanzas en AFI Escuela. Y que, bueno, que nos va a transmitir un poco todo el conocimiento y toda la información que él cuenta. Así que, bueno, sin más, os dejo con David. Y en breve vuelvo y comentamos algunos temas más. Muchas gracias, David. Muy bien, gracias a ti, Belén, y muchas gracias a todos vosotros por la asistencia. Como decía Belén, yo soy socio de AFI y en esta compañía lo que nos dedicamos es, bueno, a muchas cosas y entre ellas a analizar cuál es la situación de la economía para hacer asesoramiento a nuestros clientes en materia de inversión. Bueno, somos analistas global macro y lo que nosotros hacemos es analizar, tratar de anticipar cuál va a ser la evolución del PIB, de la inflación, del FI por cuenta corriente, del déficit fiscal, de los beneficios empresariales, en definitiva, de variables económicas y financieras que nos permitan anticipar cuál va a ser la evolución de las variables financieras, los mercados, de la renta variable, de la renta fija, de las divisas y hacer recomendaciones a nuestros clientes. Y voy a hablaros un poco de lo que es un entorno macroeconómico, de lo que es un comité que nosotros utilizamos con nuestros clientes y que en última instancia es el tipo de cosas que nosotros contamos en nuestras clases, en donde es un máster de banca y de finanzas, cada vez tiene menos banca y cada vez tiene más finanzas, más mercados financieros. Y como digo, voy a hablar en terminología técnica, tal vez algunas de las cosas no conozcáis la terminología al 100% y es el tipo de cosas que hoy un alumno de nuestro máster que está terminando, pues evidentemente es capaz de seguir en su totalidad lo que estoy contando. En un contexto, insisto, macroeconómico, que es lo que nosotros analizamos, en donde las variables están siendo favorables. Estamos en una situación económica que es buena, que es la mejor de los últimos años, en la que hay retos en los mercados financieros, está claro, la finalización de la política monetaria convencional y no convencional. De hecho, en el primer trimestre del máster contamos evidentemente lo que es la macro, contamos evidentemente lo que es la política monetaria, pero ya en la segunda parte del máster, en el segundo trimestre, tenemos que contar en lo que ha consistido la política monetaria no convencional. Hoy ningún gestor de carteras, hoy ningún miembro de una banca privada puede trabajar sin conocer en qué ha consistido toda esa compra de bonos por parte del Banco Europeo o por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se hace imprescindible, como digo, conocer en qué ha consistido todas esas alteraciones de las políticas monetarias por parte de la FED o por parte del Banco Central Europeo. Pero no solo hay que hablar de economía, no solo hay que hablar de mercados y de política monetaria, sino evidentemente también de política, de política del riesgo de qué va a hacer Trump, qué va a pasar en Italia, de qué pasa con Corea del Norte y demás. En nuestro máster no enseñamos sobre política, no somos expertos en política internacional, pero es obvio que tenemos que tener un criterio o es obvio que tenemos que tener una serie de herramientas y en la documentación ahí lo ponemos. Es muy importante y es algo que nosotros también tratamos de enseñar en nuestro máster, buscar las fuentes. Hoy encontrar información es fácil, de hecho hay un exceso de información. Tenemos que intentar enseñar al alumno cómo discernir cuál es la información que es relevante para medir y para anticipar la evolución de los mercados financieros. Ahí os pongo unos ejemplos. BlackRock tiene unos indicadores que nos miden cómo está la situación, por ejemplo, en Corea del Norte, cómo está la tensión entre Estados Unidos y China. El riesgo de fragmentación del área euro, la tensión en el Golfo, ciberataques o ataques terroristas. Es obvio, ¿no? Como digo, que hay una perturbación política que hoy condiciona a algunos mercados financieros, poco lo veremos más, pero que están en un proceso de normalización de la volatilidad. Hay que saber lo que es la volatilidad, no sólo como un activo financiero más que se puede comprar o vender, no sólo como un activo, no sólo como el input definitivo o clave para la valoración de las opciones, evidentemente en el máster hay un módulo de derivados, hay un módulo de valoración, evidentemente, de opciones, sino, bueno, a la hora de perfilar a los clientes, a la hora de conocer cuál es el perfil de riesgo del cliente, pues como digo, la volatilidad es uno de los elementos claros. Una volatilidad que ha sido baja en los últimos años, pero que evidentemente se tiene que ir normalizando, porque como digo, no es normal la volatilidad tan baja que hemos tenido en los dos o tres últimos ejercicios. Bueno, en esa gráfica, en esa página, ahí os hemos puesto el indicador de riesgo político arriba a la izquierda, el indicador de volatilidad del BICS arriba a la derecha y abajo, bueno, indicadores que ponen en manifiesto cómo el PIB está en una fase expansiva y cómo las noticias macros son favorables, y a la derecha, bueno, uno de los factores potenciales riesgos que tenemos ahora, que es la inflación en Estados Unidos, como sabéis, se está normalizando. Pero en general, el contexto es favorable, es propicio para asumir riesgos en las carteras, siendo conscientes de que en política cualquier cosa puede pasar, pero como digo, no estamos condicionando en exceso nuestras carteras a ese factor de riesgo político. Un entorno macro que avanza, un entorno macroeconómico donde el PIB está creciendo, donde es imprescindible conocer una serie de indicadores de alta frecuencia, el PIB está bien, pero se publica trimestralmente, bueno, nosotros en el máster enseñamos a los alumnos a conocer esos PMIs, los límites de confianza al consumidor, de producción industrial, de ventas minoristas y demás, que nos permiten tener un cuadro de temperatura, ¿verdad?, y donde predomina el verde, que es el reflejo de la energía económica favorable en los desarrollados, pero también en los emergentes. Al final eso de que el mundo y las economías emergentes están tomando el relevo como motor de crecimiento a las desarrolladas es un hecho claro. Hoy un profesional que se dedique al mundo de la economía y de las finanzas y de la gestión tiene que conocer claramente qué son las economías emergentes y cuál es la posición cívica de la segunda mayor economía del mundo, que es China. Pero no solo, también de la India, de Brasil o de Rusia. Tres economías que, como sabéis, tienen un tamaño ya superior al de la economía española. Y por lo tanto, y ya no solo desde el punto de vista de la gestión de carteras. En nuestro máster también enseñamos a, bueno, pues para que una persona trabaje en un departamento financiero de una empresa industrial. Es un perfil que cada vez se está demandando más y que, evidentemente, lo que tiene que saber un director financiero de una multinacional española es, bueno, cuál es la situación económica de los principales países emergentes. Porque esté allí establecida la compañía o simplemente porque esté exportando. Y fijaos, no es un poco una de las ideas que quería transmitir. En afil, cualquier que se dedique a la economía tiene que saber lo que pasa con las economías desarrolladas, las economías emergentes, para tratar de anticipar qué van a hacer las variables financieras, bien para tomar posiciones, bien para subir riesgos en sus carteras, o bien para intentar cubrirlas si lo que es es un director financiero de una compañía. Ese es, bajo una misma materia prima, lo que van a hacer los tipos de interés, los tipos de cambio. Yo, por ejemplo, enseño a cómo asumir riesgos y socios míos de Corporate enseñan en el máster a cómo cubrirlos. Y esos son un poco los, si queréis, los dos perfiles profesionales que pueden surgir o que surgen a partir de una perspectiva de un tipo de cambio, de un tipo de interés. Cómo algunos los asumimos, asumimos los riesgos y, como digo, cómo otros optan por cubrirlos. Bueno, contexto macroeconómico favorable, en donde se está produciendo un repunte de la inflación, que sin ser intenso, sí que es, bueno, pues curioso, al menos en Estados Unidos, donde está produciendo esa normalización de la inflación y que en caso de continuar ese encarecimiento de las materias primas, pues va a provocar que haya, como digo, una mayor inflación y que lleve al Banco Central de Estados Unidos a endurecer en mayor medida su política monetaria convencional. Como decía antes, hoy nadie puede dedicarse al mundo de la economía y las finanzas si no conoce lo que es la política monetaria convencional, pero también la no convencional, esa compra de bonos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, ese incremento de la base monetaria que ha tenido como destino la compra a vencimiento outright de bonos y que poco a poco la Reserva Federal de Estados Unidos está desmontando. Y ese es uno de los elementos que más seguimos los economistas porque va a tener un impacto sobre el tipo de interés y, por lo tanto, sobre el tipo de cambio. Y sobre el tipo de interés ahí lo tenemos, ¿eh? Lo que estamos observando es un repunte generalizado, el 10 años americano superó la cota del 3% y lo que estamos viendo es que toda la curva de tipos de interés se está elevando, por lo tanto, estamos viendo una reducción de pendiente y es un indicador este, la pendiente de la curva de tipos de interés que es relevante, que es muy útil para tratar de medir las expectativas que tienen los mercados sobre la evolución de la economía. Preocupa que la pendiente de la curva de Estados Unidos sea tan reducida como es en la actualidad. Bueno, de esto hay que hablar, ¿eh? Hay que hablar en el máster, hay que enseñar al alumno que se tiene que enfrentar con ese dilema o ese debate si la actual pendiente tan reducida de la curva en Estados Unidos es o no un indicador adelantado de una futura crisis económica. Por lo tanto, analizar los mercados financieros y tomar las decisiones de inversión. En un contexto macro, he dicho, favorable, en Europa también, donde el área euro, perdón, donde Italia está siendo el lastre. Esto evidentemente es un elemento que se está hablando mucho estos días atrás y este gráfico pone en el que esto como la recuperación económica en los países del área euro está siendo desigual. Como Italia está claramente más retrasada en esa recuperación económica, la crisis del 2008, Italia la sufrió el que más, la recuperación posterior de forma más tímida, sufrió la segunda recaída como nos pasó en España, en Portugal, pero fijaos luego la recuperación como está siendo mucho más lenta. Esto es el problema de Italia, un país que forma parte de la Unión Monetaria Europea y que no tiene el margen de actuación que le hubiese gustado. Evidentemente hay que conocer el área euro, hay que conocer la estructura económica y financiera del área euro y hay que conocer las herramientas con las que contamos dentro del área euro para conseguir o no esa convergencia real en términos de crecimiento económico, de renta disponible y demás. Hemos ido modificando nuestras asignaturas y en concreto el sistema financiero. Yo me acuerdo que hace 20 años cuando empezaba hablábamos sistema financiero español. Bueno, evidentemente eso ha dado paso a una asignatura que es, que la dirige Ángel Verges, sistema financiero europeo. Ya no vale hablar del Banco de España, ya no vale hablar solo de la CNMV o de la bolsa española o, insisto, el sistema financiero exclusivamente español. Formos parte de un área monetaria y por lo tanto nos vemos obligados un poco a hablar del conjunto de las instituciones del área euro. Y evidentemente el futuro del área euro como tal preocupa, de la unión bancaria nos preocupa y nos ocupa. Y son ámbitos que hoy cualquier economista que quiera hablar con criterio de lo que está pasando en Europa, pues evidentemente tiene que saber. Y como digo, ahora el business case, si hoy tuviéramos clase, estaríamos hablando de la situación, de ese peor comportamiento relativo de la economía italiana. Decía antes, hay que hablar de las economías emergentes y especialmente de China. La segunda economía del mundo con una cuota de aproximadamente, con un PIB del orden de 10 billones de dólares. Es aproximadamente, bueno, pues un 15% del PIB mundial. Y en de, bueno, pues nos ocupa y nos preocupa lo que está pasando, lo que pasó con sus relaciones comerciales con China, lo que ha pasado con su volumen de reservas, que desde verano del 15 experimentó una corrección, o lo que está pasando con el tipo de cambio. Se habla, se explica los sistemas, los regímenes de tipos de cambio. Es verdad que el Yuan ya dejó atrás hace tiempo ese currency board, o sea, el sistema que tenía de paridad más o menos fija, y ahora fluctúa entre comillas libremente. No es el caso, pero existe un tipo de cambio del Yuan. Pero el problema de China, más allá de su relación comercial, es el endeudamiento. Entre un endeudamiento privado elevado. Y en el máster, evidentemente, hablamos de endeudamiento público y privado, y el elemento central de preocupación sobre la economía china tiene que ver con ese endeudamiento privado que es elevado. No es público, no es el público el que tiene mucha deuda en China, sino, como digo, es el privado y, en concreto, las empresas. Hay que poner atención a ese endeudamiento empresarial. Bueno, voy rápido porque tengo mucho tiempo asignado, pero para que os hagáis una idea de lo que nos ocupa y nos preocupa, luego los mercados financieros. Está siendo un año difícil, está siendo un año donde no estamos ganando dinero. Hay que conocer lo que son los fondos de inversión. Evidentemente, cada vez más la inversión se materializa a través de estos vehículos de inversión colectiva. En AFI calculamos índices a partir del valor liquidativo de los fondos de inversión y nos sirve un poco para ver, bueno, para tener una imagen de lo que está siendo la evolución en los mercados financieros. Y, como digo, está siendo pobre. Salvo el dólar, la libra, la renta variable tecnológica y poco más, lo que estamos teniendo es pérdidas. Ahí tenéis gráficos de lo que están siendo, por ejemplo, las carteras globales, distintos índices de renta variable y, como digo, un balance pobre. En un contexto donde está repuntando la volatilidad. De volatilidad hablamos mucho en gestión de carteras. De volatilidad hablamos mucho en gestión empresarial. O sea, el parámetro de volatilidad, la desviación típica de los rendimientos diarios es la herramienta más útil que tenemos para medir el riesgo. El riesgo de nuestras carteras o el riesgo de un balance empresarial. Y fijaos que esto vuelvo otra vez, antes lo he comentado. La materia prima es la misma. Tengo que calcular volatilidades. Pero yo me interesa, como gestor, saber la volatilidad de mi cartera. Pero mañana un director financiero tiene que calcular la volatilidad de su cuenta de pérdidas y ganancias. O tiene que calcular el impacto que esa volatilidad del tipo de cambio de dólar-euro va a tener sobre los estados contables. Porque eso va a tener implicaciones sobre sus cláusulas en la emisión de bonos o sobre sus cláusulas en la financiación bancaria. Este es el tipo de cosas que lejos de que hayan perdido protagonismo las han ganado. La crisis financiera lo que nos ha llevado a todos es a tener que ser mucho más exigentes a la hora de medir los riesgos, a la hora de controlarlos y a la hora, insisto, unos de asumirlos y otros de cubrirlos. Y como sabéis, asumir o cubrir riesgos se puede hacer a través de instrumentos derivados. El reto para gestionar carteras hoy es que el balance de los mercados está siendo pobre en un contexto de repunte de la volatilidad. Y no es buena combinación. Y ahí tenemos que reconocer que estamos ajustando la composición de nuestras carteras a un entorno donde la volatilidad se está normalizando. Cuidado, no es elevada, pero sí se está normalizando. Y entra la última parte en lo que venimos a llamar las implicaciones de la represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? Es, bueno, esa situación de tipos de interés tan bajos que están introduciendo los bancos centrales, especialmente el europeo, y en donde el activo libre de riesgo ya no paga. Y nos vienen clientes y mañana... Y esto es un perfil profesional que está demandando claramente la banca privada, los gestores de patrimonios. El cliente tipo, el cliente defensivo, que tenía su inversión en depósitos al 3%, al 4%, o que tenía una cartera en donde sus expectativas de rentabilidad, pongo aquí la cartera repo, la cartera liquidez, o la cartera 1, que es una cartera que tiene un peso en renta variable de apenas el 5%, bueno, pues hace 5 o 6 años, era fácil, eran carteras, bueno, hace ya un poco más, de 5 o 6 años, hace 10 años, eran carteras que daban 3 y 4%. Hoy esas carteras dan 0, porque la renta fija hoy no pagan. El problema es que hoy un 0 no se puede permitir, porque una rentabilidad nominal del 0, en un contexto de aumento de la inflación hasta el 2, va a provocar una rentabilidad real negativa. Y el cliente no quiere rentabilidades reales negativas. El gran reto que tenemos por delante y el enfoque y el profesional que se está buscando es aquel que vaya a ser capaz de poder conseguir rentabilidades reales positivas. Pero eso obliga a rentabilidades nominales del 3 o del 4%. Pero eso ya no se puede conseguir con las carteras conservadoras. Hay que dar un salto y hay que empezar a incorporar más renta variable. ¿Cuánto? Bueno, eso es lo que es este ejercicio, y es algo del tipo de cosas que enseñamos en nuestro máster. En un estudio histórico lo que nos dice es que el peso en renta variable hoy para poder conseguir... Bien, me preguntáis que efectivamente, ¿no? Y un bono italiano a 10 años está en el 3%. ¿Sería una opción interesante? Sí. Nosotros en los últimos dos días hemos estado incorporando bonos italianos en nuestras carteras. Tal vez no tanto en 10 años o con menos intensidad, pero sí la zona del 3 o del 5. Esto es lo bueno que tienen los mercados financieros, ¿no? Que cuando hay correcciones se pueden generar oportunidades de compra y el repunte de la curva italiana de ayer y antes de ayer, hoy no, hoy estaba cediendo bastante, ha sido interesante y lo hemos incorporado. Pero no solo consiste en comprar bonos italianos, que sí, sino como decía en la compra de bolsa, ¿no? Y tener que subir el peso al 20 o al 25 o al 30. Y no vale decir, oye, hay que subir algo más de renta variable. No, eso ya no vale. Hay que hacer un cálculo mucho más preciso. Y hay que hacer un ajuste mucho más fino. Porque hoy hay MIFID 2. Porque hoy hay una serie de exigencias regulatorias que hay que conocer. Hoy hay una serie de restricciones a la hora de construir carteras que son superiores a las que había hace unos cuantos años. Hoy la protección del consumidor, del inversor, del ahorrador, aunque sea desde el punto de vista regulatorio, es mucho más intensa que lo que era hace 10 años. Eso hay que saberlo. Hay que saberse toda la normativa y hay que saberse toda la regulación. Sé que esto es mucho menos atractivo. Sé que es mucho menos sexy decir que hay que aprender regulación. Pero mucho me temo que tenemos que aprenderla. No nos queda más remedio. Pero que es compatible saberse esa regulación, como digo, con cálculos históricos, en donde lo que nos va a llevar es a decidir qué peso en renta variable tenemos que tener o no. Y ahí un poco lo que ayudamos es a que el profesional del futuro cuente con esas herramientas que le van a poder explicar de forma mucho mejor al cliente, insisto, qué riesgos está asumiendo. Y con esto voy terminando. Al final, detectamos que en el entorno macroeconómico es favorable. Es verdad que hay un riesgo político importante que en caso de materializarse pues tendríamos problemas. Pero preferimos fijarnos en el entorno macro. Un entorno macro que, insisto, es favorable. En un contexto donde la inflación está repuntando. Donde mi cliente medio no quiere un cero. Ya no puede conformarse con un cero o un uno o ni siquiera un dos. Exige un tres o un cuatro. Un tres o un cuatro no se puede conseguir si no se asume riesgo. Y esa asunción de riesgo tiene que parametrizarse de alguna forma. Bien, la volatilidad es el parámetro que nos va a permitir parametrizar ese aumento de riesgo. Esa mayor exposición a renta variable. Una renta variable que ya no solo tiene que ser europea sino que tiene que ser internacional. Que tiene que tener bolsa china. Porque la bolsa china es la segunda bolsa del mundo. Y porque tiene que tener más Estados Unidos y Europa. Porque es la forma de tener una mayor exposición a tecnología. que es una de esas grandes megatendencias macroeconómicas pero que también se están materializando en carteras de inversión. Si queremos tener carteras globales y carteras que sean el reflejo de la posición de la economía mundial tenemos que tener países emergentes y tenemos que sostener sectores potentes como claramente uno de ellos es tecnología. Pero no solo sino también energías renovables o envejecimiento. Fijaos, esta es nuestra forma de trabajar y nuestra forma de enseñar y lo que vemos que es el perfil profesional vinculado a mercados financieros que hoy se está demandando. Hay que tener en cuenta cuáles son las grandes megatendencias macro a nivel mundial porque esas son las que se van a poder incorporar en las carteras. Ya no vale tener solo deuda pública española y la renta que sean telefónicas, redsoles, iberdrolas y DBAs. No, no. Hay muchísimo más mundo por allí y hay como digo economías y mercados financieros emergentes y hay megatendencias. Bueno, eso lo voy a combinar midiendo la volatilidad como una de las posibilidades para conseguir tener una gestión activa. Ya sé que hay un debate entre gestión activa, gestión pasiva y que nosotros en el máster pues lo tenemos, la incorporación de gestión alternativa, todo ello, como digo, con la intención de conseguir un rendimiento a medio y largo plazo superior al no hacer nada o superior claramente a la inflación. Y por mi parte para ajustarme el tiempo yo termino aquí. Daros las gracias si tenéis alguna pregunta yo me tengo que ir ahora pero si tenéis alguna pregunta o demás pues estaré encantado de poder atenderos. Fenomenal. Pues bueno, a ver, lo que os quería comentar como os decía nosotros dentro del programa ¿vale? Contamos con distintos talleres y demás pues para poder apoyaros en todo la parte de desarrollo de vuestra carrera profesional. Y entonces os quería transmitir un poco aquellas que consideramos algunas de las claves fundamentales porque ahora que estáis terminando la carrera pues bueno, son temas que tenéis que tener muy en cuenta ¿vale? Ahora que os ponéis en esta búsqueda y vais hacia el siguiente paso ¿no? Entonces, por un lado en resumidas cuentas pues vamos a a querer ver cuál es el mapa de puestos, cuáles son aquellas diferentes carreras que nos pueden llegar a interesar para luego ir descartando ¿no? Ir eligiendo aquella que sea de más interés para nosotros ¿no? pero para eso necesitamos conocer muy bien aquellos puestos cuáles son la visión de los mismos cuáles son las competencias que se van a requerir en cada uno de ellos y luego entendernos a nosotros mismos conocernos más saber qué es lo que queremos vamos a necesitar algunas herramientas para poder conseguir llegar a esas oportunidades ¿vale? y entonces nosotros os proponemos también el montar vuestra propia estrategia comercial al respecto ¿vale? tal y como nosotros luego lo hacemos también en el máster pues os quería trasladar los puntos por lo menos fundamentales ¿no? como pasos a seguir dentro de esta búsqueda y de esta definición de hacia dónde queremos ir pues algunas de las cosas que también hacemos en el programa es ver primero que nada quién soy yo qué es lo que estoy buscando qué quiero dónde y cómo hacer para llegar a ello ¿no? entonces todo eso nos va a permitir pues seleccionar aquellas empresas aquellas entidades y aquellos puestos que son de mayor interés para nosotros y luego cuáles son las herramientas cómo me acerco qué es lo que hay disponible actualmente de qué forma me tengo que relacionar con las empresas y para poder darme a conocer ¿no? entonces pues ahí vamos a tener que trabajar mucho como conocéis pues bueno vuestro currículum vuestro vuestras redes sociales y estar como muy presentes en las mismas ¿no? y todas estas herramientas también las bueno las analizamos profundamente también en el programa conocer quiénes son los actores cómo voy a hacer ese networking cómo voy a acercar a todos ellos nosotros en el programa lo que tenemos es un taller de que le vamos liderando en tu carrera profesional en el cual pues vamos a hacer todo un análisis de todas estas áreas ¿no? también bueno pues evidentemente el networking es fundamental como decíamos pues tener esa posibilidad esa exposición a poder estar con distintas empresas pues en la en ACI por ejemplo lo conseguimos a través de eventos como foros de empresa como ACI for Talent donde vienen muchas instituciones muchas empresas para poder comentar con vosotros posibilidades oportunidades para poder conocerlas pero evidentemente el mundo no termina ahí el mundo es mucho más grande y hay que hacer un análisis muy profundo y bien amplio ¿no? de todas las oportunidades que puedan haber allí afuera otra forma es efectivamente la posibilidad que también brindamos a nuestros alumnos que es hacer prácticas durante el programa de máster ¿no? entonces al mismo tiempo que estamos cursando por las tardes el programa pues está la posibilidad de realizar prácticas en muchísimas empresas colaboradoras nuestras como algunas de las que aparecen en esta en esta slide ¿no? y esto es una forma de ir ya preparándonos de ir conociendo mejor algunos de estos puestos identificando cuál es nuestro interés real y muchas de las veces como es nuestra experiencia es una oportunidad ya luego cuando termináis el programa de terminar trabajando en esa empresa ¿no? entonces bueno pues también una oportunidad súper interesante para aprovecharla entonces respecto de las claves es ahora lo que os quería adelantar ¿vale? uno de los puntos quizás más interesantes o importantes también al respecto cuando hacemos este análisis es pues identificar cuáles son aquellas competencias como decía necesarias para cada uno de los puestos y entonces bueno pues intentar analizar cuáles son aquellas áreas de mejora aquellas competencias que necesitamos bueno pues pulir un poco más ¿no? y entonces también tenemos hemos incorporado en el programa pues ya para la siguiente edición algunos talleres específicos de soft skills ¿vale? que nos van a ayudar a preparar mejor nuestra candidatura a las distintas carreras que puedan ser de vuestro interés ¿vale? incluso hemos incorporado la posibilidad de hacer algún coaching individual por parte vuestra ya por último os quería comentar una información muy interesante de cara a esta posibilidad de formaros a través de un máster en finanzas y en particular nuestro máster ¿no? y es unas becas que nosotros año a año bueno pues tenemos y ofrecemos poder participar son becas normalmente relacionadas a la excelencia y algunas vinculadas incluso con las necesidades económicas que tienen algunos candidatos ¿vale? principalmente os ofrezco en particular estas dos que son de digamos las que llamamos becas empresariales o de empresas ¿vale? tanto de Bank Sabadell como de las de Fundación ACI estas becas nos van a cubrir pues eso entre el 50 y el 75% del importe de la matrícula y nos van a dar acceso ¿a qué? pues a poder hacer nuestro máster en finanzas y al mismo tiempo realizar prácticas profesionales que nos van a ir pues eso preparando también mejor para nuestro futuro profesional de hecho es una forma y nos ofrecen la posibilidad una vez terminado el programa de una oferta laboral tanto en ACI o en Sabadell según sea el caso en todo caso estos programas nuestros alumnos tenemos una inserción laboral altísima del 100% y por eso este bueno ya sea a través de estas becas o de prácticas que podáis realizar pues digamos hay que tomar también en cuenta que las posibilidades evidentemente son mucho mayores ¿no? os informo también que el plazo para poder solicitar estas becas se ha ampliado hasta el día 15 de junio todavía es a tiempo hay algunas becas vacantes con lo cual os animo a que si estáis interesados pues podáis realizar vuestra solicitud y contactarnos para que os demos más información al respecto ¿vale? ahí como os comento en la slide bueno pues también existen algunas otras becas específicas para excelencia económica excelencia académica y movilidad que os apoya económicamente también pues con un apoyo del 30% así que bueno hay algunas becas todavía vacantes en este aspecto también así que os animo también pues aquellos que estéis interesados también a aplicar ¿vale? pues esta es la parte que os quería trasladar y comentar yo también me quedo a vuestra tendréis disposición para cualquier duda consulta que podáis tener acerca de cualquiera de estos aspectos o del programa y ahora no quiero dilatarme más porque bueno pues tenemos hoy a Álvaro Domínguez que nos acompaña un ex alumno brillante de la edición anterior de la 2016 2017 así que bueno te voy a pedir que nos acompañes siquiera que contigo y así nos comentas un poco pues bueno tu experiencia ¿no? y al final ¿alguna recomendaciónes quizás que les quieras hacer? Perfecto pues bueno muy buenas tardes a todos lo primero muchísimas gracias por conectaros y por mostrar el interés y bueno lo primero presentarme yo soy Álvaro Domínguez estudié hace un par de años el máster aquí en AFI en la escuela de finanzas y bueno ahora mismo me encuentro trabajando en Deloitte en Deloitte me imagino que la gran mayoría la conoceréis como una de las grandes auditoras pero aparte también tiene bastantes bastantes otras ramas en las que bueno yo me dedico a la parte de fusiones y adquisiciones a la parte de Manet que bueno se puede englobar dentro de lo que sería Corporate Finance y bueno voy a estructurar mi presentación antes del máster que pensaba cuáles eran mis principales preocupaciones después durante el máster cómo se fue desarrollando y una vez para qué me ha servido el máster pues bueno yo me encontré en Inglaterra en cuarto de carrera como a lo mejor muchos de vosotros estáis y pensé bueno ¿qué hago? la primera opción que me surge es o bien trabajar o hacer un máster entonces bueno yo elegí ¿por qué elegí hacer un máster? lo primero es elegir el máster y después decir ¿qué máster quiero cursar? entonces yo elegí el máster porque yo creo sin ninguna duda de que un profesional cuanto más formado esté y mejor formado esté va a optar a unas mejores prácticas a unas mejores ofertas de trabajo y no solo eso sino que lo más importante es que va a tener un desarrollo futuro muchísimo mejor que el que alguien que no ha tenido esa formación ¿no? esa formación específica y profesional y entonces bueno una vez que ya he decidido hacer el máster digo ¿por qué quiero hacer un máster? o sea ¿cuál quiero hacer? y al final de todo el amplio abanico que hay aquí en España de máster pues bueno me decidí por AFIP básicamente por tres motivos porque los profesores que tenemos en la escuela son los mejores en sus campos de trabajo habéis tenido aquí a David Cano dando una sesión del entorno macro y de gestión de carteras que sus clases son así son súper divertidas otra bueno y profesionales de la talla de pues bueno Emilio Tiberos Ángel Verges y profesoras que son súper reconocidos que no nos damos cuenta de lo reconocidos que son una vez pasado el máster otro de los motivos es una actualización constante del máster o sea el máster te ofrece no solamente un buen conocimiento técnico sino que aparte te actualiza y te pone al día de todas las nuevas actualizaciones noticias que hay de hecho precisamente el máster en finanzas de que vosotros podríais o vais a acusar muchos de vosotros no es simplemente un reflejo de lo que en el mercado pasa antiguamente era un mercado mucho más bancarizado el mercado europeo y ahora esto está saliendo hacia una hacia un mayor peso de bueno de mercados alternativos al puramente bancario por lo tanto el máster se adapta a ello ofreciendo un programa con respecto a lo que el mercado tiene por lo tanto ese sería el segundo punto y el tercer punto es el reconocimiento que tú sales al mercado laboral y tienes reconocimiento así hacia en todos los lados o sea tú vas y dices que eres de ACI y te tienen como una persona muy buena técnicamente y aparte que sabe trabajar entonces voy a cortar un poquito más de esto ahora ahora pasamos a la parte de durante el máster durante el máster las dudas que me surgen o que me surgieran a mí en su momento pues bueno la primera sabéis que el máster ofrece una la posibilidad de hacer prácticas o no el máster para mí desde mi punto de vista no tiene nada que ver hacer el máster haciendo prácticas que sin hacer prácticas sin hacer prácticas es más asequible que haciendo prácticas eso es obvio pero para mí vuestra presentación y vuestro y vuestro marketing cuando salís al mercado laboral es totalmente diferente habiendo hecho prácticas que si no porque si hacéis las prácticas durante el máster vale es una exigencia más que vosotros os imponéis pero después vas a encontrar o la experiencia que tengo yo es que vais a encontrar un puesto de trabajo mucho más rápido y no solo eso sino que mejor que alguien que no haya hecho o que alguien que las vaya a hacer en el futuro por lo tanto yo mi recomendación es hacer prácticas que además la escuela ofrece un amplio abanico de prácticas desde pues gestión de carteras asesoramiento banca de inversión o sea las posibilidades son bastante bastante variadas y después comentaros también que es un enfoque totalmente diferente a la carrera muchas universidades o muchas escuelas lo que hacen es prorrogar o sea ofrecen programas de máster pero prorrogando el estudio académico tradicional de la carrera aquí no aquí se enseña aquí son los profesores que están en la escuela son los que trabajan en los plantas de aquí arriba y son aquellos que te ponen casos prácticos o sea todo lo que se ve en el máster es aplicable a la realidad no aparte de lo puramente técnico que tienes que tener un buen conocimiento teórico y técnico pero la carga de trabajo práctico es lo que realmente diferencia este máster de muchos otros sin lugar a duda bueno y también contaros de repente el máster yo os estoy contando yo no estoy siendo nada overselling intentando poner el máster bonito porque es bonito y te lo pasas bien y conoces amigos y conoces compañeros pero este máster no es un típico máster que que probas a sacar simplemente por apuntarte o sea en este máster hay que trabajar o sea y no solamente se valora el estudio y el trabajo personal sino también la colaboración entre equipos o sea que no solamente te enseña las finanzas puras sino también te enseña a cómo trabajar y cómo enfrentarte al mundo laboral ¿no? al día a día entonces yo creo que esos dos aspectos son diferenciales a la hora de escoger un máster y bueno y ya entrando en el último bloque pues ¿para qué me he salido al vivir el máster? pues bueno pues a ver yo inicié un proceso de selección en Deloitte ahora como un año y medio o dos años y el proceso fue la verdad que bastante largo y bastante complicado pues creo que fueron tres o cuatro meses en los que bueno las entrevistas eran muy técnicas y la verdad que te ponían a prueba para decirlo así y el máster tanto en mi caso personal como otros compañeros que también me han contado sus experiencias similares te prepara para o sea te prepara para ser perfecto en esas entrevistas o sea el entrevistador a posteriori mis jefes ahora me dicen es que te dimos a ti y no había comparación con otra gente tú o sea la aparte de ser bueno técnicamente era esas soft skills que ha dicho antes Belén pues que se trabajan en el máster ¿no? pues el hablar en público el saber dar un discurso organizado y estructurado el saber enfrentarte a una situación de día a día ¿no? una situación real y aparte o sea no solamente es mi experiencia sino que también otros muchos compañeros han acabado en muy buenos sitios trabajando y hay de todo gente que está haciendo pues servicios bancarios aquí arriba en AFI pues yo por ejemplo que me dedico a la banca de inversión en la parte de fusiones y adquisiciones gente que está en gestión gestionando fondos de inversión en AFI sin gestora gente que está haciendo compañeros que están haciendo pues riesgos en tema de bueno de tema bancario y y bueno y eso es lo que quería comentar que simplemente este máster os os da todas las herramientas que vosotros vais a necesitar para para tener un éxito en en el futuro no solo en el futuro en el vuestro desarrollo profesional sino para encontrar un trabajo y un y un un empleo que realmente os guste vosotros y que realmente vosotros podáis aprovechar todo el conocimiento que los profesores y que la gente de AFI o este parte también tiene que decir